Hola amigos como están comenzaremos con los videos de Halloween y en esta ocasión más que un tutorial es un tip de como puedes decorar globos ya que si tienes una fiesta de Halloween y se va a ver un poco más original a que solamente pongas globos pegados puedes poner globos de esta forma con caras de calabaza o de calavera o de fantasmas es súper fácil de hacer y los materiales que necesitaremos son vamos a necesitar globos, un plumón si vas a pintarlos una plantilla si quieres utilizar pegarla la cara una hoja negra, un lápiz, unas tijeras y un resistor vamos a comenzar dibujando, en este caso a un globo blanco le voy a dibujar dos ojos como se ve aquí en el video, esto es muy fácil de hacer ya que si hasta yo lo puedo dibujar creo que ustedes van a poder creo que ya saben que no soy muy buena dibujando así que esto va a ser fácil le vamos a poner su sonrisa a la calavera y unas rayitas para que parezcan como si fueran huesitos y su nariz, la nariz solamente son como dos gotas de esta forma y listo ya tenemos una calavera súper fácil ahora la otra opción sería pegarle la cara en este caso yo te dejo unas plantillas en la página de Facebook te voy a dejar acá abajo el link y lo único que vas a hacer es recortarla y pasar a las hojas negras y solamente recortar ya que recortaste vas a tomar un globo de color naranja en este caso yo lo estoy haciendo de la parte más chata ponerle la sonrisa y de la parte más delgada ponerle los ojos ya que así se vería un poco mejor o un poco más a la forma de una calabaza y le vas a pegar bien las plantillas o lo que recortaste y listo, esto es muy fácil también de tener una calabaza ahora en el fantasma igual pueden ser así pegados óvalos solamente dos pequeños para los ojos y uno grande para la boca y listo es todo lo que tienes que hacer es muy fácil y espero te haya gustado este tutorial espero que te suscribas dejes tus comentarios acá abajo si tienes alguna petición también me gustaría saberla nos vemos hasta el próximo video bye